¡Adiós! Lo nuestro no puede terminar Solo porque yo me porté así ¿Cuál es el hombre fiel ante mí? Nevis, que tú me lo puedas presentar Quiero que no me guardes rencor Porque otra mujer se fijó en mí Si tú muy bien sabes que mi amor Y toda mi vida es para ti Es imposible que te pueda cambiar Si tú eres todo en mi vida mujer El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amar El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amar Y si te quieres marchar No voy a llorar No voy a llorar Si hoy me quieres dejar ¡Qué triste final! ¡Qué triste final! Y es imposible que te pueda cambiar Si tú eres todo en mi vida mujer El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amor Es porque nunca sabe lo que es amar El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amar Bellín, Manolo y Cristi Este es el hombre que no ha tenido otro querer Mati Sánchez Mati Sánchez Con el pie Mati Sánchez Sé que te tengo que respetar Es mi culpa que te haga sufrir Lo que yo te jure en tu adultal Creo que yo no lo voy a cumplir Sé que muchos me comprenderán Otros hablarán muy mal de mí Lo que yo sí te puedo jurar Nevis, que contigo yo voy a morir Es imposible que te pueda cambiar Si tú eres todo en mi vida mujer El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amar El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amar Es porque nunca sabe lo que es amar Y si te quieres matar No voy a llorar No voy a llorar Si hoy me quieres dejar Qué triste final Qué triste final Y es imposible que te pueda cambiar Si tú eres todo en mi vida mujer El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amar Es imposible que te pueda cambiar El hombre que no ha tenido otro querer Es porque nunca sabe lo que es amar Es imposible que te pueda cambiar Si tú eres todo en mi vida mujer El hombre que no ha tenido otro querer Es imposible que te pueda cambiar Ya sabes lo que es amar Eso es lo que te pueda cambiar Y es que te puede cambiar Y es que te puede cambiar Lo que te puede cambiar Y es que te puede cambiar